Bueno, pues en este primer día como voluntaria de Fundación Telefónica estoy disfrutando muchísimo, plantando cosas en el huerto, pues lechugas, cebollas, brócoli, espinacas y sobre todo tenemos la oportunidad de estar con ellos, con la gente que vive aquí todos los días y que disfruta también de estos pequeños placeres. El día de voluntariado de Telefónica ha sido un día diferente, muy especial para haber podido compartir con todos mis compañeros. Para mí lo más bonito hoy ha sido ver esa mezcla tan armónica y a la vez tan distinta, de gente trabajando con distintas realidades, que en el fondo nos recuerda que somos todos iguales y todos muy diferentes a la vez. Participo en el día de voluntariado desde hace años y no deja de sorprenderme. Me encanta este tipo de acciones porque yo hablo mucho de responsabilidades, de asumir responsabilidades, de no lanzar balones fuera, de que todos intentemos dejar nuestra pequeña huella, de que de una manera súper sencilla, pasando un buen rato y conociendo unas realidades que nos rodean, pues podemos saber qué es lo que hay a nuestro alrededor y contribuir a mejorarlo un poquito. Hoy es solamente un día entre muchos. Hay muchos voluntarios de la Fundación Telefónica que invierten su tiempo, que dedican su tiempo, que disfrutan también de ese tiempo y que espero que luego seáis muy conscientes de que no es solamente ese ratito, sino lo que luego supone para toda la gente a la que ayudáis de alguna manera. ¡Tres, dos años, Telefónica! ¡Suscríbete al canal!